Siento que me cuesta el cuerpo Será tan rato cuando se me asumia Siento que me falta el aire Y cada vez que tengo ganas de besarla Siento que te olvido, pruebo Se moja de mi pena No piú la parada Tengo ganas de matar Será que me falta Y no puedo amasarla Pensarte en la vida Caminar a la sola Hoy me doy cuenta que me falta No piú la parada Posteres, cero, cero Me siento fluido en la carretera Este sentimiento amor Pero vuestro ser Dentro que va a ser Arrita despejada mentira Por la vida De la portera Este sentimiento amor Pero no mentira, porque la desesperanza dice todavía que el amor de ella no fuera algún día. Pensé que la vida caminaba sola. Siento que el oído cruel se bomba de mi imperio que escupió la caramba. Siento que el oído cruel se bomba de mi imperio que escupió la caramba de mi imperio que escupió la caramba de mi imperio que escupió la caramba. Siento que el oído cruel se bomba de mi imperio que escupió la caramba de mi imperio que escupió la caramba. Esa llanta toma vida Y el amor es la mujer amiga Y el amor es la mujer Voy a hacer que me paró Para tus muleanas Voy a hacer que me paró Y así me enciendas Cuanto te amo Fucitaré Como si no te lleven el día Volaré con las tus pesadillas Y en tu boca me reuniré Buscaré de mano le van a estar Poder rezar el santo Al alcalde de ser Cada vez, cada vez En tu vida En una costilla Que a veces A mis vidas En tu piel 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!